Señor Gwen? Hombre, a diferencia de... Tú si ves algo raro En ti misma Al menos te lo miras Aunque sea No, no, no No, no No, no 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 A ver, el primer dígito Es un 4 4 4 3 4 3 Cuatro, tres Cuatro A ver, gente a apuntar, por favor Ah, no Vale, entonces sí Lo que te iba diciendo Cuatro Tres Cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, sí Entonces Cuatro, tres, cuatro, seis En teoría tiene que ser ese Cuatro Tres Cuatro Seis Vamos allá Un, dos, tres ¿Qué? ¿Está bien? Intruto, identifíquete. ¿Y tú dónde coño sales? ¿Qué pasa? ¿En este edificio solo estaba esto o qué? No, no. Estoy allá arriba. O abajo. Un poco así, eh. Un poco así. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño? Hola. Un poco así. Un poco así. Un poco así. No, no, no. No, no. No, no. Tú, que me rompen No disparen, están pillando Total, un respeto ¿El perro dónde está? En el santuario Es que como voy cuerpo a cuerpo, tío Con la habilidad esta que Ataca todo lo que está delante Me lo estaba cargando yo todo el rato, tío Me está dando mucha pena Típico sábado noche, no lo entendrías ¿Qué te estaba pensando, Estelian? Si no has ido a ver Grey Carlton Deberías ir El lugar lo llevan los robots Hola Seguro que tengo algo que necesitas Déjame ver lo que tienes Dime qué gusto Mh-hm De hecho, espérate Voy a pillarle todo lo que le tenga que pillar No, cuídate, cariño Hola ¿Vuelves a por la visión? Esta vez necesito Medex Otra droga, otra ventana por la que mirar Sí, sí, aquí tienes Oh, hace que todo dé buenas sensaciones, ¿verdad? Empiezo a ver con claridad Te veo Tu poder en la caza Tu poder en la caza Pero no persigues a un animal ni a un hombre Es algo diferente Quizá algo más que humano Pero... ¿Qué es esto? Veo a un hombre vestido de blanco Está sobre tu presa Y dice algo Difícil de entender Lo intento, criatura Dice Z2-47 Ejecuta ajustes de fábrica Código de autorización Z5-3-kilo Entonces cae Y está inmo O sea, me encanta No puedo Me encanta que Mama Murphy Si tú dejas de jugar Y simplemente le das droga Te dice todo Parece que me va a reventar el corazón Debo descansar Es como no quiero jugar el juego Cuéntamelo Iríamos más rápido Si mirases la carretera Y no mi culo Nunca había perdido a nadie El fracaso es más nuevo ¿Quieres comerciar con algo? Déjame ver lo que tienes Genial Vale ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, calla! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo con las defensas! Ahora mismo no necesito nada. Aunque creo que Preston quiere hablar contigo. Preston no quiere hablar conmigo. Preston tiene que estar hasta la polla de nivel. Supermutantes mandan a todos. ¡Tro un hambre! ¡Comé algo! Es increíble lo que todavía nos quedan. Quedan por desnudar. ¡Gracias! ¡Muchos humanos! ¡No muchos supermutantes! Espero que disfrute con mi compañía. Hacemos un equipo difícil. Présima persona que quiera llevarme al catre se va a llevar una patada en sus partes. ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Muchos humanos! No puede hablar de la puerta del vendedor. ¡Muchas personas! Lamentales pero no serían de macaco. No puedes esperar. ¡Muchos humanos! Abriste en tu lugar. ¡Muchas personas! ¡S competirán! ¡Muchos humanos! Cienes! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¿Dónde se escondió antes? Que no la vi Ah, no, vale Es que ha aparecido abajo Oh, oh Si me diesen un euro Porque la vez que me han dicho eso Parker Hey Vale Pereza Pereza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?